El hombre y los seres vivos están rodeados de oxígeno que es una parte integrante del aire. Aunque no lo percibamos, nuestro cuerpo requiere un suministro constante de oxígeno. Podemos vivir casi un mes sin comer, casi una semana sin beber, pero sin oxígeno moriríamos en pocos minutos. De todos los elementos que necesitamos para vivir, es el más esencial. Los átomos de oxígeno se combinan por parejas para formar moléculas de oxígeno puro, O2. El oxígeno comprende una quinta parte de la atmósfera. Es muy activo químicamente y se combina con casi todos los elementos. Cuando se combina con carbono se produce dióxido de carbono y energía. La energía de rápida combustión de una cerilla y la de lenta combustión de nuestro interior son la energía de la vida. La llama durará mientras reciba carbono de la cerilla y oxígeno del aire. El dióxido de carbono no es de utilidad y es expelido como desecho de la combustión. En la vida animal se produce el mismo fenómeno. Los animales reciben carbono del azúcar de los alimentos. Al aspirar, el oxígeno penetra en el cuerpo, tras lo cual el dióxido de carbono es expelido como desecho. Este proceso se llama respiración. A nuestro alrededor abundan los animales. Observando sus diversos sistemas respiratorios comprenderemos el problema a que, como nosotros, han de enfrentarse para proveerse de oxígeno. El oxígeno en disolución impregna los mares y las aguas dulces donde también viven animales. El paramecio es un protisto, un organismo unicelular con un sistema respiratorio muy sencillo, que no necesita hacer ningún esfuerzo para absorber oxígeno, pues las moléculas de oxígeno del agua atraviesan su membrana. El oxígeno se consume en el interior de la célula, de modo que el flujo es constante a fin de mantener equilibrada la concentración de ambos lados de la membrana. Este movimiento de un área de alta concentración a un área de baja concentración se llama difusión. El dióxido de carbono recién formado que se concentra dentro de la célula se difunde hacia el exterior de la misma manera. Si el paramecio penetra en un área donde no encuentra alimento o donde escasea el oxígeno se va hacia otra parte. Las células individuales que constituyen el cuerpo de un pez no son tan afortunadas, pues se cuentan por millones y necesitan que le repartan el alimento y el oxígeno y le recojan los desechos. El encargado de hacerlo es el sistema circulatorio. La sangre, que pasa a través de las branquias, actúa como vehículo de transporte. En las branquias la sangre pasa muy cerca de la superficie y el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono tiene lugar a través de una membrana respiratoria. La membrana respiratoria está dispuesta en tiras superpuestas de un tejido fino y delicado. Ello proporciona la superficie suficiente para que se efectúe la difusión. El propio pez desempeña un papel vital para su respiración, pues respira tragando agua y abriendo las agallas para que pase por ellas. Si sacamos un pez del agua, morirá por falta de oxígeno, aun cuando el aire contiene 40 veces más oxígeno que el agua. ¿Por qué no puede respirar el pez en este ambiente tan rico en oxígeno? Una razón, es la asfixia. Sin el agua, los tejidos de las branquias se repliegan, reduciendo el área de intercambio de gases. La segunda razón es la deshidratación. Las moléculas de oxígeno y dióxido de carbono han de estar disultas en agua para atravesar la membrana respiratoria que debe mantenerse siempre húmeda. Pues cuando se seca, los gases no pueden atravesarla. Si no es devuelto al agua a tiempo, el pez morirá. Evitar que la membrana se seque es más problemático para los animales terrestres. Como el hombre, la lombriz absorbe aire rico en oxígeno. En este caso, el aire existente entre las partículas de tierra. La lombriz debe mantener su piel húmeda porque toda su superficie funciona como membrana respiratoria y esto solo puede hacerlo viviendo en suelos húmedos. Si nosotros tuviéramos la membrana respiratoria en una zona externa del cuerpo, se secaría rápidamente. Ello se evita teniéndola en el interior donde se mantiene húmeda. Los anfibios, reptiles, aves y mamíferos disponen de pulmones encerrados en la cavidad torácica. En los seres humanos, los pulmones están situados bajo las costillas, justo encima del diafragma que es un músculo. Un conducto con salidas por la nariz y la boca conecta los pulmones con el exterior. Los pulmones son elásticos. Cuando inspiramos, los músculos de las costillas y especialmente el diafragma ensanchan la cavidad torácica y los pulmones se expanden. El aire del exterior entra entonces equilibrando la presión. Cuando expiramos, los músculos de las costillas y el diafragma se relajan, devolviendo los pulmones y la cavidad torácica a la posición de descanso y expulsando el aire. Para comprender mejor el sistema respiratorio humano, podemos seguir la trayectoria de una molécula de oxígeno representada por este punto blanco. Al ensancharse la cavidad torácica y los pulmones, la molécula es empujada hacia la nariz. El vello que cubre su interior impide el paso de otras partículas del aire. Una vez rebasado este filtro, entra en la cavidad nasal, donde el aire pasa por una serie de tres tabiques. Aquí observamos una súbita elevación de la temperatura. Todas las superficies están recubiertas de una membrana mucosa con abundantes capilares que transmiten el calor de la sangre al aire. Esta membrana que hallaremos hasta el final de nuestro recorrido segrega una mucosidad que sirve para retener partículas y humedecer el aire. La mucosidad se mueve lentamente sobre unos cilios ondulantes que la llevan hacia la garganta, donde la partícula mucosa es tragada. En esta sección transversal microscópica, vemos los cilios en movimiento. Dejando atrás la cavidad nasal, entramos en la faringe. Pasamos junto a una gran abertura que conduce a la boca. Podríamos haber entrado por la boca en vez de por la nariz, pero nos habríamos perdido el calentamiento, humidificación y filtrado que tiene lugar en la cavidad nasal. Los alimentos y el aire pasan por la parte inferior de la faringe. Más adelante el conducto se divide. Los alimentos pasan por el esófago y el aire por la laringe. Cuando el aire toma el camino equivocado y penetra en el esófago, el estómago lo hace volver con el eructo. Pero si la comida o la bebida penetran por la laringe hacia los pulmones, podemos tener un grave problema. Esta posibilidad queda reducida gracias a la epiglotis, una parte de la laringe que penetra en la faringe. Este cartílago funciona a modo de escotilla. Cuando tragamos, la epiglotis cierra la parte superior de la laringe. Cuando el alimento ha pasado, se abre otra vez. Esta acción es visible en los hombres por el movimiento de la nuez. Algunas veces el alimento atraviesa la epiglotis y alcanza el conducto equivocado, desencadenando un movimiento reflejo que obliga a expulsarlo. Como hemos visto, la epiglotis es una extensión de la laringe cartílago que une la faringe a la tráquea. En su interior hay un par de ligamentos llamados cuerdas vocales. Sujetos a ellas y al cartílago adyacente hay unos músculos. Cuando lo relajamos, el aire pasa a través de la laringe. Cuando los contraemos, las cuerdas se tensan y si respiramos, vibran originando un sonido. Cambiando la tensión muscular de las cuerdas, producimos los sonidos que la lengua y los labios convierten en palabras. Debajo de la laringe está la tráquea. De aquí en adelante el camino queda libre. En la membrana mucosa los cilios se mueven en dirección opuesta. El polvo atrapado debe ser expulsado hacia arriba hasta alcanzar la faringe. La tráquea se mantiene abierta por medio de unos anillos cartilaginosos. Al final se divide en dos conductos, los bronquios derecho e izquierdo, por donde nuestra molécula penetra en el pulmón. Los bronquios se ramifican una y otra vez. De los conductos más pequeños nacen los bronquiolos. Estos se ramifican a su vez y terminan en racimos de microscópicos sacos de aire llamados alvéolos. En esta ramificación encontramos los últimos restos de la membrana mucosa. Al entrar en los alvéolos, nuestra molécula llega finalmente a la membrana respiratoria, formada por la delgada pared de los alvéolos. Reptando por la pared interior vemos un macrófago, que representa la última defensa del cuerpo contra la suciedad del aire. Cuando una partícula extraña atraviesa todas las barreras, los macrófagos, un tipo de glóbulos blancos de la sangre, se encargan de eliminarlas. Así, desaparecen partículas de polvo, hollín y bacterias. Durante nuestro viaje, el calor y la humedad han aumentado. De esta forma el cuerpo prepara el aire para su entrada en los alvéolos, pues debe mantener la humedad de la membrana respiratoria. En los alvéolos, las condiciones son perfectas para la difusión de gases. Apiñados en nuestros pulmones, hay cerca de 700 millones y medio de alvéolos. Estos diminutos sacos de aire, aquí en sección transversal microscópica, proporcionan al tejido pulmonar un aspecto esponjoso. Los espacios mayores son tubos bronquiales y vasos sanguíneos. La superficie total de la membrana, todas las paredes de todos los alvéolos, cubriría un área de unos 90 metros cuadrados. Este espacio es más que suficiente para difundir el oxígeno y el dióxido de carbono necesario para aprovisionar de combustible los 100 billones de células del cuerpo humano. El sistema de transporte entre la membrana respiratoria y las células del cuerpo es la sangre. Entrelazado con los conductos bronquiales de los pulmones, está el sistema circulatorio, cuya red de vasos sanguíneos llega hasta el último rincón de nuestro cuerpo. Y todos los caminos se reúnen en el corazón, la bomba central a través de la cual fluye la sangre. Esto es un glóbulo rojo, célula específicamente destinada a transportar más oxígeno y con mayor rapidez que cualquier fluido. Por las venas, arterias y capilares circulan 25 billones de glóbulos rojos que constituye la parte principal de la porción sólida de la sangre. La porción fluida es el plasma. Vamos a seguir a un glóbulo rojo en su camino a través del circuito típico. Empezaremos en el lado derecho del corazón. Nuestro viaje se inicia con un latido. El primer destino es un pulmón. Aquí el camino se ramifica conduciendo la sangre a través de los vasos sanguíneos más pequeños, los capilares, que rodean cada alveolo. En su interior, la molécula de oxígeno se disuelve en la humedad y se difunde a través de la membrana respiratoria, penetrando en los capilares al tiempo que el glóbulo rojo pasa por el mismo alveolo. La molécula de oxígeno, al igual que muchas otras, se fija en el glóbulo rojo e intensifica su color. El glóbulo así oxigenado regresa al lado izquierdo del corazón, completando así su primer circuito. El corazón manda la sangre nuevamente al exterior, esta vez para suministrar el oxígeno al cuerpo. Una vez más, la sangre se dirige hacia los capilares a cuyo alrededor las células están quemando oxígeno y creando concentraciones de dióxido de carbono. Cuando el glóbulo rojo alcanza las células que contienen menos oxígeno que la sangre, difunde su carga de oxígeno. Al mismo tiempo, parte del dióxido de carbono se difunde por la corriente sanguínea procedente de la concentración exterior y es recogido por las células sanguíneas del plasma. Ahora regresa al lado derecho del corazón, completando el segundo circuito y desde aquí empieza de nuevo. Regresa al pulmón, a los capilares que rodean un alvéolo, donde libera el dióxido de carbono y recoge oxígeno. Una molécula de dióxido de carbono se difunde en un alvéolo desde un capilar exterior y sale del sistema respiratorio por el mismo camino de entrada del oxígeno. Cuando expiramos, el aire es expulsado a través de los tubos bronquiales, de los bronquios y de los pulmones. Penetra en la tráquea, sube por ella, atraviesa la laringe, que pasa entre las cuerdas vocales y por la epiglotis, sube por la faringe, entre la cavidad nasal, rebasa el vello de la nariz y sale al exterior. Inspira, expira. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono. Respiremos unas 14 veces por minuto. Puesto que nuestra respiración está controlada por el sistema nervioso autónomo, no tenemos que preocuparnos por ello. Dormidos o despiertos, los impulsos nerviosos son lanzados automáticamente desde el cerebro a los músculos respiratorios. Aquí y aquí tenemos sensores que detectan los niveles de dióxido de carbono. Si hay demasiado, pasan la información al cerebro y aumenta la velocidad de la respiración a fin de reducir el nivel. Durante nuestras actividades pasamos automáticamente de una respiración rápida a una lenta según las necesidades del organismo. No obstante, podemos detener la respiración siempre que lo deseemos, pero no para siempre. Nuestro cuerpo no tolera la falta de oxígeno durante mucho tiempo. Algunas personas pueden contener la respiración hasta cuatro minutos. De vez en cuando el sistema nervioso autónomo no funciona bien. El hipo es un problema corriente. Se produce porque se está mandando una señal nerviosa incorrecta al diafragma haciendo que se contraiga al estiempo. Muchas personas recurren a curas populares que suelen implicar un sobresalto. Pero generalmente el hipo desaparece por sí solo en unos pocos minutos. La tos es otro proceso autónomo. Aun cuando también puede ser controlada. Aclararse la garganta es un tipo de tos controlada y menos violenta que se usa como estratagema social. Carraspeamos un poco para llamar la atención. Por ejemplo antes de empezar un discurso. En la tos interviene la parte inferior de nuestro conducto respiratorio. Su propósito es eliminar las obstrucciones y expulsar los cúmulos de mucus de los pulmones y de las vías respiratorias inferiores. El humo del tabaco es lo primero que induce a toser. El mismo problema se da en los conductos respiratorios superiores principalmente en la cavidad nasal. Cuando este área se congestiona o se irrita estorrodamos. Si se irrita o se infecta la nariz puede empezar a gotear. Esta es otra función respiratoria. Cuando está sentado especialmente si te encuentras cansado la respiración es poco profunda. El nivel de dióxido de carbono de los pulmones empieza a subir lentamente. Los sensores detectan el aumento y si sube lo suficiente envían el mensaje al cerebro para corregir la situación. Lo que se requiere para expulsar ese exceso es una inspiración muy profunda. Esta es la función del bostezo. Hay otro tipo de bostezo cuya función no han descifrado todavía los científicos es el bostezo social. Cuando una persona bosteza otras bostezan también. Nadie sabe por qué. Como ya hemos visto las membranas respiratorias tienen una superficie mayor de la que necesitamos corrientemente esto es lo que precisamos para estar de pie. En un ejercicio intenso utilizamos una parte mayor pero es todavía más útil cuando el cuerpo combate una enfermedad respiratoria. En enfermedades como la pulmonía o el enfisema la membrana respiratoria resulta destruida. Sin embargo aún después de perder la mitad de los pulmones podemos desenvolvernos de una manera relativamente normal. Las membranas mucosas y los macrófagos son bastante efectivos librándonos de las sustancias tóxicas del aire. Pero la mejor manera de reducir los riesgos de resfriados o de inhalar contaminantes es usar el sentido común. Cuando hace frío hay que abrigarse y siempre que sea posible le conviene no respirar aire contaminado. Una de las cosas que las membranas mucosas no son capaces de contrarrestar es el volumen de aire contaminado inhalado por un fumador. Puesto que el humo pasa sin problemas por la cavidad nasal la membrana mucosa recoge toda la carga de partículas lo cual hace que se irrite y se inflame. Si la polución alcanza los alveolos los macrófagos se multiplican en un intento de liberarse de la carga. Con el tiempo las membranas mucosas empiezan a colapsarse. Las células ciliadas mueren y son reemplazadas por células lisas. Sin el impulso de los cilios las partículas mucosas se acumulan en glomérulos que la gravedad empuja hacia el interior de los pulmones obturando y restringiendo el flujo de aire y desencadenando la tos del fumador. Si se continúa fumando las mucosidades empiezan a tapar los bronquíolos el aire no puede salir los alveolos están ocluidos y los pulmones no pueden exhalar. Esto es un enfisema. Las paredes alveolares empiezan a desintegrarse y la membrana respiratoria queda destruida. Como el paciente pierde la capacidad de exhalar la cantidad de aire que puede aspirar disminuye y respira de forma entrecortada y rápida. En las etapas finales deben llevar una máscara de oxígeno. Queda tan poca membrana útil que debe ser asistida por un aporte artificial de oxígeno enriquecido. La membrana respiratoria destruida no puede recuperarse aunque se deje de fumar. En este avanzado estado el enfermo de enfisema está tan debilitado que un simple resfriado puede ser fatal. cuanto cuanto antes deje uno de fumar mejor. Al dejar de fumar se detiene la destrucción y empieza la reparación. Los macrófagos ya no están sobrecargados y la tos desaparece. Años de mucho fumar requieren años de reparación pero aún así el sistema respiratorio no volverá a ser como antes de empezar a fumar. Lo mejor es pues no empezar. Nuestro sistema respiratorio es el vehículo que pone en contacto las células vivas y el oxígeno que nos rodea. Si lo dañamos de alguna forma limitamos nuestra capacidad de vivir.